¿Qué haces, Benny? ¿Qué estás haciendo? Estoy durmiendo, Mario 3, 2, 1 Ey, muy buenos chicos, bienvenidos al nuevo video Y el día de hoy estamos En un video especial Con Keon y con la abuela Granny Hola Que está Que está por ahí, oculta La abuela no puede hablar Bueno, no ahora Estamos, estamos En Granny, en Minecraft ¿Verdad? Yo me voy a dormir un poquillo No, que tenemos que escapar de la abuela Tenemos que salir de aquí, de esta casa Tengo sueño, Mario ¿Tienes sueño? Tenemos que escapar Llévate unas manzanitas Ya, ya, ya llevo unas manzanitas Listo, entonces Hasta porque puedo hacer una manzana de oro Si encontramos una vez de crafteo Para vencer a la bruja ¿Preparado? Tenemos que salir de aquí Sal, sal de aquí Sal de aquí A ver, a ver Tenemos que encontrar la salida, men Así que Hay que tener cuidado con la abuela Porque se nos puede pasear De momento Oye, ¿y sin eso? Uy, uy, uy Vámonos Vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está No puedo correr No puedo correr Vámonos ¿Dónde está? Ven, ven, ven ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al peatín, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, chavos? Humano, que entren Ya, ya entré Ya entré, ya entré Que ya entré Que me estás empujando Cierra la puerta ¿Cómo se cierra esto? Que la pierna ¿Cómo se cierra la...? ¡Ay, esto! Ahí está Cállate, cállate Está aquí, muérete Está aquí, muérete Nosotros Uy, no ¿Qué me... ¿Qué me buggeaste? ¡Eh! ¡Eh! Creo que le hicimos... ¡No! ¡Mátalo él! ¡Mátalo él! ¡Mátalo él! ¡No a mí! ¡A mí no! ¡Mátalo! No puedo correr ¡Ay, no me pegas! ¡Ay, no! ¡Vieja de chistela! ¡Pegas! ¡Mátalo! 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 ¡Ay, me mató! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Ay, no me lo bajan! ¡Nooo! ¡Nos encerramos! ¡Shh! 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 Oye, ¿dónde están? ¡A ver! ¡Shh! ¡La bruja no puede abrir puertas! ¡Es una... ¡Gate del juego! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde estás? ¡Aquí estás, amigo! ¡Llévate! ¡Tenemos que salir de aquí, eh! ¡Estoy en el cuarto donde abonecimos! ¡Ahí! ¡Aquí estoy! ¡Me estás peinando! ¡Aquí estoy! ¡Ahí eres tú! ¡Aquí estoy! ¡Ahí eres tú! Ok, vamos a un nuevo intento, eh! Un nuevo intento ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Oh, ¿qué me diste? Por ahí ya fuimos, mira Por ahí ya fuimos Ahora tenemos que dar la vuelta Por acá arriba ¡Órale, órale! ¡Vamos! ¡Jalo! ¡Arríbate! ¡Abre la puerta! Y... Vale, ya no hay nadie ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Abre la puerta! ¡Corre, corre, corre! ¡Shiftea! ¡Shiftea! ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? Ven, 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 ven aquí ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ay, no, ven! ¡Ay, acá hay otro cuarto secreto! ¡No, pero no hay que separarnos! ¡No hay que separarnos! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué algo está? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡No, aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Vámonos! ¿No hay nada? ¡Ah, mira! ¡Encontré mi armadura que perdí! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva la abuela! ¡No! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! ¡Está aquí! ¡Ooh! ¡Este aquí! ¡Vámonos! ¡Es! ¡Vámonos! ¡Vamón! ¡Ahquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Qué algo está muerto! ¡No! 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 ¡No las ve! ¡Llévatelo! 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 ¡Vámonos que ganó! ¡Vámonos! Que tengo la... ¿Y este delgadito? Vámonos ¿Dónde están, chicas? Uy, uy, ¿en dónde estoy? A ver, somos chicos, no chicas Vámonos, que van, vámonos, que van Ay, aguanta, aguanta Aquí no me vi ¿Dónde están? No me invitan, ¿dónde están, chicas? Ah, feo, la fea Le voy a recomendar un abón Y me regreso al sitio del inicio, hombre No inventes ¿A dónde tenemos que ir? No lo sé, no lo sé Ya tengo mil vueltas No, acá ya pasamos, es la otra puerta A ver, a ver, tenemos que salir de aquí ¿Dónde demonios estás? No sé No sé qué, ya te perdí, ya te perdí ¿Dónde, hombre? No, ¿dónde están? Ah, estoy abajo, estoy abajo Estoy abajo, amigo Abuelita, yo tengo aquí la armita Voy a salir, voy a salir, men Voy a salir Aquí viene, aquí viene Tranquilísimo Estoy afuera Salí, sobreviví Sobreviví No, estoy vivo, no puedes matarme, güey No puedes matarme Oh, hijo de tu madre Oh, no, te está matando ¿Qué tal, hombre? Ya apareces aquí Ya sé dónde, no, ya sé dónde es el patio, córreme Ok Ok A ver, ¿en dónde está? ¿en dónde está? Tenemos que salir de aquí, este es nuestro último intento Esta es la definitiva Por acá Yo te sigo Oh, eh, te lo aprendiste Te aprendiste el camino Por acá Ahora Ay, mira, qué bonito Es aquí, es aquí, es la salida Es la salida Sí, sí, sí Es acá, creo No, aquí viene, aquí viene Agua, agua Agua, agua No, aquí viene, aquí viene Dime, mi trasero, raja Vamos, nos vamos Ay, ay, no Vamos, nos vamos No, me mata No, abuela, abuela No Vuela, abuela Ay, no No hay nada Nos mata Nos mata Nos mata Nos mata No Te voy a coger Te voy a coger Y encima es pedófila Dame esa colita No, me encerré, tío Me encerré, me encerré Keon, ayúdame Ayúdame No Pero es la abuela de cortar Y me encierra Y me encierra, tío Rómpele, güey Rómpele, rompele Atrás de ti, güey Rómpele, güey No No puedo Junté como a la serrana, débil Me Me acabas de encerrar ¿Es en serio? A ver Déjame salir Déjame salir A ver Estoy rompiendo, estoy rompiendo Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Madre, a ver ¿Dónde estás? Ay, ya te Ayúdame Ay, se nos ponen a bailar Se nos ponen a bailar Rómpe, Keon Rómpe, rompe Que me mata con su baile Ya, date vuelta Date vuelta Rómpele, rómpele Ay, sí, mamó Sí, mamó Rómpe, rompe A ver, antes de que sea propagado Le digo no No Date vuelta Vuelte Mátame de una vez Vámonos 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 No, a ver Sigue rompiendo Aquí Abajo Aquí, aquí Ven, vámonos 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 Atrás, men Atrás Ya, ya te he dicho ¿Quién me dejó de dar la vuelta? No te den la vuelta Estoy Estoy en la habitación Keon Regreso a la habitación Regreso a la habitación ¿A la habitación? Sí A ver Aquí está la bola Aquí está la bola, tía No, no, no No, no Hola Bueno ¿Dónde estás? Estoy oculto, estoy oculto No me puedes matar No, no me puedes matar No me puedes matar Uy, no Estoy escondido, estoy escondido Irás Vale, vale, vale ¿Qué está haciendo? Estoy bien ¿Qué está haciendo este ente? Estoy bien ¿Dónde está? Estoy bien, mamá ¿Lo perdí? ¿En tu corazón? No Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Hay un bolón ¿Qué es esto? Chicos, chicos, chicos Keon, Keon Tenemos que encontrar Oh, llega la salida Estoy a salvo ¿Ya encontraste? Estoy a salvo, ya no No, no, no Estoy vivo Ya no puedes matarme aquí No puedes matarme aquí Aquí no está la salida Aquí, aquí no Aquí estoy a salvo A ver, ¿dónde está la salida, mamá? Vamos a encontrar Estoy trolleando a Granny No, no, no Estoy vivo Estoy vivo No, no puedes ¿Pero dónde? No, no puedes abrir la puerta No puedes abrir la puerta Granny, Granny, Granny Oh, mira Ole No puedes abrir la puerta Ah, se cayó un ojero Y bueno, chicos Al final No he podido escapar de Granny ¿Será que mi amigo Keon Pueden escapar aún? ¿O morirá? ¿O en breves momentos Estará junto a mí Acompañándome En la cama? ¿En la cama? O sea, yo me refiero Quiero decir algo Que en la cama Aquí está Aquí está La abuela se me apareció No sé, salió por ahí Salió por ahí ¿Por dónde? Abuela, ¿le puedo pedir Una porco Antes de que me mate Por favor Eh, no caí en tu trampa Perro Puerco Ya, cortala Ay, nos vemos Ay, nos vemos, chicos No Ay, Dios De puta